Hola, funcione. Tú has dado tres, Paco. ¿Qué Paco? ¿Me vas a ver si existe o qué? Mira, para inventarme esta, voy a hacer otra cosa. Uy, no me gusta. Esta sí me gusta. No, no me gusta. Ahora sí me gusta. Entonces ya para inventarme esta, lo que hago es coger dos números y multiplicar y ya está. Estaba esta, esta y esta. Esta, a mí me da vergüenza, pero bueno. No, 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 yo lo hago todo. Lo tengo que hacer. Si no, no duermo. Esto debe reírse. Cero menos tres. Uno menos uno. Dos uno. Que es un partido de fútbol. Esta. El vértice sería menos b partido dos a. Vértice es uno. Los puntos de corte eran, si era cero. Que da x cuadrado menos dos a x menos os igual a cero. Así es la ecuación de segundo grado y esto da... Como yo tengo mi super calculadora, me hace las ecuaciones gratis. Pero gratis, le doy, pim, pam. Cuatro y menos dos. Y luego si, aquí vale cero, me queda. Y luego hacía la tablita. Ponía el vértice en medio y cogía un número aquí, un número aquí. Para uno vale... Menos nueve. Para cero menos ocho, para dos menos ocho. ¿Qué pasa? Cero menos ocho. Uno menos nueve. Y luego esta es la más bonita de todas. La hipérbola. Yo cojo este número y este número. La asíntota horizontal era este entre este. Dos, ¿no? Y la vertical era igual a esto a cero. Y daba x igual a uno. Y yo me hacía esto. Ponía y dos. X igual a uno. Y solo tenía que hacer una tablita con un par de números. La vertical era uno. Pues tenía que hacer cero. El uno no me vale. Y el dos. Y sustituiría el cero aquí me daba. Dos por cero menos cuatro partido cero menos uno. Cuatro. Y dos por dos menos cuatro partido dos menos uno. Cero. El cero cuatro es este. Y el dos cero es este. Pues todavía tiene que hacer así. Pues así o así. ¡Gracias! 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 Gracias.